Maracaibo está más limpia, y vos sabéis que sí. Sí, claro que sí. Claro. Está más limpia, ahora se ve más limpia porque hay riesgo de la abatura. Y ahora que le están dando dos veces a la semana, se la comió este alcalde ahora. Y bastante, nosotros no nos podemos quejar, ahora la vemos más bonita por donde pasemos y estamos pendientes que las dos veces que viene, de tener las bolsitas afuera. Maracaibo está más limpia porque se está trabajando, se está haciendo la lucha. Me parece que ha trabajado bien el alcalde en ese aspecto. Les di mi palabra y la estamos cumpliendo. Esta batalla la estamos ganando. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones.